En el barrio El Tejarito, efectivos de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de una persona de 50 años de edad, quien causó daños a la residencia de una ciudadana del mismo sector. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Uri de Ocaña. Lo que tiene que ver el plan choque, quien la hace la paga construyendo seguridad en el municipio de Ocaña por parte del Grupo de Operaciones Especiales, Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, se tiene la captura de un ciudadano mayor de edad, de nacionalidad colombiano, el cual está por el delito de daño en bien ajeno, en lo que tiene que ver el barrio Tejarito, el cual se encontraba propinando daños a una vivienda con un machete. Es así por parte de la ciudadanía, pues llama al centro automático a despacho, llega al cuadrante, realiza el procedimiento de judicialización y se pone a disposición de la autoridad competente. Asimismo, en el barrio centro, por parte del cuadrante, realiza la captura de unos ciudadanos, dentro de ese un menor de edad, un aprendido, el cual se recuperan unos elementos que habían sido hurtados en un establecimiento de comercio, el cual se realiza el procedimiento de judicialización. En el municipio de Ábrego también se logró la captura de un ciudadano por el delito de receptación, pues la motocicleta en la que se movilizaba a la persona capturada estaba reportada como hurtada. En los diferentes planes realizados dentro del modelo nacional correspondiente al municipio de Ábrego, en el barrio San Rafael, se tiene la captura de un ciudadano mayor de edad de nacionalidad colombiana, quien al ser requerido por el cuadrante aparece esta motocicleta hurtada, se realiza el procedimiento de judicialización y se pone a disposición de la autoridad competente. Estas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente para su judicialización en Ocaña.